Buenos días, hoy vamos a hacer la ferrata de la Bruja, aquí en Sangotardo, será esto Sangotardo? Por ahí, es una cesta. Que aventura la ferrata esta, eh? Las vistas arriba del teleférico este y donde empezamos la aproximación a la ferrata. Guten Morgen! Hoy hacemos de ruta de las brujas. No te hice nada de la ferrata. No. Sí, del menzén. Falve en este tipo. La aproximación es muy bonita. Exacto. Oh, qué vistas. La subida entre árboles. Muy bonita. La cabaña donde dejan los nombres era las piedras. Mira cómo está de nieve eso. Mira todo el valle. Y aquí ya llegamos a la grieta de nuestra ferrata. A Grieten. A Grieten de la ferrata. El Brujen. Y llegamos a Hexensteig. O la ferrata de las brujas. Casi nada. Casi nada. Casi nada. Pasamos una grieta y seguimos hasta la segunda. Joder. Aquí cambia el clima completamente. Ferraten. Suicen. Pugen. Esquerden. Grappen. Cojen. La descripción de la ferrata. Pasamos la puerta. Y entramos en la ferrata. Ya ve �tala la puerta. Acay ellos ya están liándola. Y coastal, el tuki. Fíjate. Ejate. Primera tirolina de entrada a la ferrata, y una vez llegas aquí, troncos para ir subiendo por la grieta, empezamos los troncos, le entra la luz suficiente como para no hacer falta frontal. De momento, justo al inicio de la ferrata, aquí podéis encontrar algún esqueleto. Aquí ya se ve el inicio y lo que hemos ido haciendo. De momento, zigzags por troncos para ir subiendo por la grieta. Espera que te pongo luz. Venga ahí. Pues nada, después de esta zeta de troncos, ahora una subida con grapas. Mira, mira, mira. Vale, Alex subiendo el tramito de grapas. Enfoca para arriba, para las grapas. Por aquí. Y aquí cambiamos de lado para seguir subiendo por aquí, donde está Nuria. Bueno, Alex irá acabando el tramito este vertical. Y una vez la acabas, ahora ya viene uno en horizontal. Mira que bonitas las vistas, ¿eh? Y los guantes, ¿eh? Bueno, después a la salida tenemos un tronco para hacer el pasito este y después subiendo por donde va a llegar. Venga, y ahora una subidita y otra vez se mete en una cueva. Y por aquí, por donde hemos venido, la aproximación y las vistas. Venga, después del tronco, una pequeña subida por donde va Alex, para llegar aquí. Y otro tronco después, bueno, otros dos troncos después, por donde va Nuria. Ya otra vez metidos en la cueva. Subimos por este tronco, el cual se mueve. Ya estoy feliz, abuelito. Y luego, grapas hacia arriba. A media subida, cuando haces el cambio de grapas, en vez de seguir, te vienes por aquí. El banquito con las vistas. Empieza la subida, aquí un cambio de lado. No, y a seguir subiendo. Alex subiendo. Después cambiamos de lado otra vez, pero por el tronco. Una vuelta. Venga, Alex subiendo. Por aquí. Y más grapas para arriba. Acabando de subir, el tramo este más oscurito. Y se abre. Y aquí, Nuria, por otro tronco. Subiendo por la grietilla, con este pedazo de paisaje, es brutal. Brutal. Y por aquí, seguimos por el tronco. Y ahí está la bruja. Y ahí está la bruja. El brujo. Aquí, 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 aquí. Ay, qué lindo ese. Qué bonito. Se mueven un poquito los troncos. Y después de este puente, el tronco, un tronco escalera. La tronco escalera, ¿no? Sí. No, pero aquí está la tronco. Ahí siguen subiendo. Muy bonita, ¿eh? Está muy bien aprovechado este. Sí, porque son naturales, ¿eh? Sí, sí, sí. Las pedaletas. Y se pueden engancharlos cada vez. ¡Qué bonita la subida! No tira, está ahí los 3DJ ahora, ¿eh? ¡Para frontal! Bueno, parece las últimas subidas ya, ¿no? Tiene pinta, ¿no? Sí, verdad. Aquí ya se abren los últimos troncos. Ya se ven ahí ramas. Sí. Sí. Y fin de cerrata. Y el libro de firmas. ¡Amix! Y el culo a mí a Barcelona, si es de Terrassa. Mierda, para que coño he abierto la boca, ¿eh? Venga, una vez acabas la ferrata, subes por aquí con las marcas estas azulitas. Mira, mira, mira. Mira lo que guapo va. El retorno por un caminito a la mar de bonito. Sí, por detrás de la cámara. Sí. Las vistas, incluso bajando, son una maravilla. Vale, y aquí ya volvemos a enlazar con el camino que hemos subido para la ferrata. Y hasta aquí la ferrata. Vamos. Y a ver. ¡Hostia puta! No había nadie